Hola chicos, ¿sabes qué? Yo estoy acá en la cocina haciendo unas cositas, especialmente aprovechando y haciendo una rica comidita para comer. Acá les presento a mi horno. Es una rica comidita. Si hay una persona que quiere venir a acompañarme, les espero. Viva en Caguazú, se quita de la ruta, bajando a la derecha, detrás de su tiro. Letra de... ¿cómo te explico? Pero la persona que quiere venir a acompañarme conmigo, me pueden llamar en este número y yo me voy a buscarle en mi vehículo. Lo quiero muchísimo. Besito.